Y un día después de que el COE nacional permitiera la realización de actividades físicas al aire libre, ciudadanos decidieron ocupar los parques y espacios públicos para realizar ejercicios. El anuncio lo realizó el director nacional del EQ911, Juan Zapata. La disposición abarca a los 109 cantones que se encuentran dentro del semáforo amarillo. Dentro del horario que no rige el toque de queda podrán salir a hacer actividad física individual las niñas, niños, adolescentes y personas menores de 70 años. Las actividades permitidas serán caminar, trotar, correr. A la mañana siguiente en las áreas abiertas de Guayaquil se pudo apreciar la existencia de varios ciudadanos realizando actividades deportivas. Algunos lo hicieron en grupo mientras que otros prefirieron mantener la distancia y practicar a solas. Yo creo que nos hemos puesto muy felices porque algunos ya extrañaban ir al gimnasio, otros extrañaban de pronto realizar las actividades aquí al aire libre. Yo creo que la sociedad le va a hacer muy bien. Parece muy bien que el COE ya haya permitido, porque a lo que nosotros hacemos deporte crece nuestro espíritu, nuestra fuerza interna. Sin embargo, Juan Zapata reiteró que existen restricciones y normativas que se hace necesario tenerlas en cuenta a la hora de salir a ejercitarse un poco. Las personas mayores de 70 años y con riesgo de enfermarse gravemente no podrán acceder a esta actividad. Está prohibido el uso de parques infantiles, parques biosaludables y barras de calistenia. A partir de este martes, para muchas personas es la oportunidad para empezar a despejar la mente y olvidar ese estrés provocado durante los meses del aislamiento que los obligó a permanecer encerrados. Dios te da la oportunidad mientras estás vivo de levantarte, de programarte, de hacer cosas mejores para tu vida, pero todo va a estar en tu decisión. Informó José Morales. Gracias. Gracias.